También hay un poquito más de modelos para niño y para niña. Ok, pero hay mucha variedad. En $10 pesos cualquiera. Caja de corrector de la marca Loma Rey. También sale buena. Está en $65 con 12 piezas. Plumón permanente. Este en la caja está en $27. Tienes este que es el plumón metálico. Que pues lo andan buscando bastante. Amiguitos, algo interesantísimo que también tiene aquí novedades. Nora, para todos ustedes. Es toda esta onda de mochila. ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en una nueva actualización. Esta tiendita ya la conocen. Alguna vez hemos estado por aquí. Ellos son novedades Nora, ¿no? El día de hoy estamos aquí con Arely. Arely, ¿qué vamos a encontrar en tu tienda? Papelería, mochilas. Y pues todo para... Lo que toda la gente anda buscando ahorita, ¿no? ¿Envíos? Sí, hacemos envíos a toda la República Mexicana. No tenemos mínimo de compra. Y los gastos de envío, nosotros nos basamos en $350. Va elevando. Ya depende el peso, la cantidad del producto y las dimensiones de la caja. Claro, obviamente ya saben que el costo del envío va por parte del cliente bandita. Entonces, pues, para que se pongan bien pilas, ellos están ubicados en esto que es Plaza Isazaga, 151. Piso 3, ¿locales? Del 385 al 390. Bien, entonces aquí igual en la entrada tienen una, pues, lonita que dice novedades Nora y toda la cuestión. ¿Para qué? Pues igual los puedan visitar, amiguitos. Igual proveedor 100% confiables. Y pues para que los visite. Sin más, ya saben si este tipo de contenido... Ah, bueno, antes de empezar, ¿mayoría a partir de cuántas piezas? Nosotros en la papelería manejamos mayoría a partir de tres piezas iguales o seis diferentes. Ajá. Y de las mochilas son tres piezas. Esas sí pueden ser diferentes. Ah, bien, entonces. Hola, amiguitos. Ya saben si este tipo de contenido les gusta, les ayuda, les agrada. No olviden regalarnos un bonito like. Suscríbanse y ativen la campanita. Vamos a comenzar. Pues como pueden ver aquí ellos tienen bastante mochila, pero vamos a comenzar por esta parte, ¿no? Ajá. Arely, ¿qué tenemos por acá? De este lado contamos con corrector, ya sea de una pieza, tenemos de BTS en cinco pesos. Ok. O tenemos este de dos piezas, que está en 14, o también contamos con este de tres piezas en 20 pesos. 20 pesos. Ajá. Este lo tienes en esta otra edición también, ¿no? Ajá, así o también en color verde, así. Ah, excelente, vean. Están bien padres, la verdad, económicos, tres por 20, amiguitos, y igual tienes de este grandecito de siete, ¿no? Ajá, ese está en siete pesos. Perfecto. Ahí, pues igual, para que vayan checando, amiguitos, qué es lo que pueden ir haciendo de su lista. De este lado tienes variedad en plumones. Ajá, tenemos plumones, estos son doble punta, tenemos de la cantidad de 12, que está en 30 pesos. Ajá. El de 18 está en 45, el de 36 está en 90, y el de 24 está en 60. En 60. Ajá. Mientras, ¿estos son doble punta? Sí, doble punta. Ajá. Ajá. Igual está, pues genial, amiguitos, para que, pues, ustedes vayan llevando toda la variedad. Por aquí tienes otra, otra edición también de plumones. Ajá, otros plumones, estos los conocen como chaurán. Ajá. Oye, está genial, Ale, pues ahí, igual, a lo mejor quieren algo más pro. Sí. Y por aquí también tienes el clásico ya, ¿no? Sí. Del ratoncito. Ratón con sello. El de 12 está en 35 pesos. Ajá. El de 24 está en 70, y tenemos otro ratón, pero es en los consellos punta pincel. Ok. El de 36 está en 90 pesos. ¿Ese solamente tiene esta presentación? Ajá. Y este de 48 en 120. Bien, tus amiguitos. Aquí hay la variedad, ¿eh? Ahora sí que, ahora sí de todos los sabías y por haber. Oye, por aquí, bueno, estos no los dejaron por aquí, ¿no? Porque no es de aquí, pero, pues, de una vez se los mostramos el de la marca Trae. Sí, este es plumón doble punta. Ajá. Son colores neón. Este está en 69 pesos. Es marca Trae. Oye, media gama viene colores pastel y media en... En neón, ¿no? Ajá. Está padrísimo también, vean. Súper útil y, bueno, ya nos decías el precio de... De 69 pesos. De 69, vientos. Así igual tienes este otro tipo. Ajá. Este es como el anterior, el blanquito que les mostramos. Claro. Igual contamos con 12 piezas en 30, 18 en 45, 24 en 60 y el de 36 igual en 90 pesos. Perfecto. Igual es doble punta. Vientos, me agrada. Oye, ¿aceptan la tarjeta de útiles escolares y toda la cuestión o como es tu forma de pago? No. Por ejemplo, ahorita nada más manejamos transferencia y efectivo. Ok. Ok. Bien, entonces, hay para que lo tomen en cuenta también, amiguitos. ¿Tienes este plumín del ratoncito? Ajá. Este es de 24 piezas. Este es delgado. Lo usan más como para, pues sí, niños más chiquitos. Para escolar y toda esa cuestión, ¿no? Ajá. Por el momento sí, solo de 24. Ok. Pero aquí tienes este del aguacate. ¿Sí? Este no lo recuerdo haber visto. Bueno, para que lo dices, el precio aquí está. Sí. El de 36 está en 100 pesos, igual es doble punta. Ambas son punta, una es cincel y la otra, ¿cómo se llama la otra punta? ¿Pincel? ¿Pincel y cincel? Ah, cincel y pincel. Ok. Y este es otro más, que es muy parecido, ¿no? Ajá. Este es el de 24 piezas, está en 50. No, en 75, perdón. En 75 con 24. Con 24. Perfecto. Y aquí también hay más variedad. Este de elefantito tampoco. Sí. Bueno, no lo había visto yo. Igual es con sello. Es plumín con sello. Ajá. Es muy parecido al de ratóncito, ¿no? Ajá. Nada más que este viene en botecitos. El de 12 está en 30. Este está en 25, perdón. Ok. ¿Y el de 12? Ajá. ¿Y? Este de 24, no, 36, me parece. No, 24 está en 50. Ok. ¿Y el de 36, que es este que está por aquí? Ajá. Está en 75. En 75. Ah, bien. Entonces, bueno, aquí está bien en grandote para que lo chequen. Sí. Ok. ¿Por acá hay otros estilos también en plumón? Ajá. Igual es este con sello. Ok. Este es de 18 piezas. Ajá. Están 45. El de 24 está en 60. Y el de 36, el igual está en 75. Ok. Entonces, el de 12 debería estar en 30. En 30. Ajá. Ok. Y entonces, chequen aquí está. Y pues hay mucha variedad, amiguitos. ¿Igual les manejas catálogo? ¿Todo lo manejo? Sí. Al igual, mandan un mensaje a nuestro número de teléfono. Ok. Y ahí, este, mandamos nuestro catálogo. Excelente. Ahí para que lo puedan checar, amiguitos, desde, pues, la comedia de su casa. Si no, visítenlos aquí. Y este que tenemos por aquí. Este es plumón contorno metálico. Este es de 12 piezas. El de 12 está en 80 pesos. Ok. También está padre, por la función que, pues, que tienen. Está económico. Este es igual plumón de doble punta. Es de 18 piezas. El de 18 está en 45. 45. Y el de 36 está en 90. Excelente, vean. Pero, pues, ya son amiguitos ahora, así que pactitos ya bien pro, ¿no? Tienes por aquí los acrílicos. Ajá. Tenemos en esa presentación, o en esta. Ah, ok. La de 24 está en 75. Y el de 48 está en 120. 120. Ok. Pero, la verdad, pues, esto rifa, ¿no? Porque, pues, ya saben que pintan en todos lados. Están muy padres, la verdad. Y, por ahí, ¿cuál otro nos falta? Las gomitas, ¿no? Ajá. Tenemos gomas de figura. Cualquiera están 10 pesos. Para la bandita belicona. Tenemos estos también. O, del otro lado también hay un poquito más de modelos para niño y para niña. Ok, pero hay mucha variedad. ¿Es bien? En 10 pesos cualquiera de estos. Cualquiera de estos. Ajá. Y ahorita les mostramos los otros modelitos amiguitos. Porque andamos aquí peleando un poquito con el espacio. Pero, vean, estos son otros modelos. Igual de gomitas. Están muy padres el bíster. Este tipo de botecito también son plumones, ¿no? Sí, son plumones igual, doble punta. Estos vienen en bote. Es punta pincel. Y de este lado el otro punta. Y el de 12 está en 25. El de 18 en 45. Y el de 24 está en 60. Bien. Entonces hay de 36. Y de 36 en 90. Pero pues igual ya saben que está padrísimo porque igual el botecito les ayudó a organizar toda esta cuestión, ¿no? Oye, este lado plumón para el vidrio. Para el vidrio. Ajá. Este, el de 8 piezas lo tenemos en 65 pesos. Ok. Es para vidrio. 65 pesos. Igual plumón doble punta. Ok. Pero este no es ni acrílico ni nada. No, ese es a base de agua. Y ajá. Tenemos de 36 y de 12 piezas. Y también contamos con de 48. Ah, bien. Entonces perfecto. Y pues aquí está la listita de igualamientos. Este lo tenemos en descuento. Perfecto. Vean. De 12 en 28. De 24 en 57. De 36 en 85. Y de 48 en 114. Ajá. Oye, igual por aquí hay corrector. Ajá. Tenemos caja de corrector. Ajá. Caja de corrector de la marca Loma Rey. También sale buena. Está en 65 con 12 piezas. Bien. Entonces, ¿eh? Ajá. Me agrada, la verdad. Bastante. Este que tenemos por aquí. Es rollo de contact. Ok. Tiene 20 metros y está en 120. Y ya incluye también, pues ahí sus. Etiquetas. Para la materia, ¿no? Ajá. Bien. Entonces, ¿está bien genial? Pues para qué. Aprovechen. Por aquí tenemos el diures decorado, amiguitos, de 10 piezas. ¿Verdad, Arely? Sí. En 10 pesitos, vean, de a pesito les queda cada pieza. Entonces, está súper genial. De este otro lado tenemos rollo. Ajá. Este es para colorear. Ah. Ya lo vi. Porque Arely se estaba entreteniendo con este vano. Pero bueno, o está, está rifado porque trae, este, pues ahora es que múltiples, múltiples, este, pues sí dibujos, ¿no? Que puede colorear los peques. Sí, trae varios, este, modelos. Y este está en 45 pesos. Bien, entonces, tenemos por aquí este set de, pues. De My Melody. Este está en 25, incluye su regla, lápiz, goma y sacapuntas. Bien, entonces, de estos, pues hay varios modelitos, ¿no? Sí, hay varios. Porque está Pochaco, si no estoy mal, porque siempre los confundo. Me adora, ¿no? Sin amorol. Ajá. Y estos son los únicos modelitos disponibles, ¿no? Ajá. Bien, entonces, vanita la verdad, pues buen precio. Oye, por aquí también tienes el, el plumín para pizarrón. Ajá, para pizarrón. Está en 30 pesos. Con 12 piezas. Incluye 12 piezas. Este, eh, trae. ¿Este qué precio tiene? Ah, viene variado en colores. Ajá, azul, rojo, verde y negro. Oye, está bien genial, eh. La verdad, pues, parece que por el costo, amiguitos, de 30 pesitos. Sí. Está demasiado. Por aquí también manejamos, ¿esto qué es? El lápiz infinito, este es de Kuromi. Ok. Es el paquetito con 6 piezas. Con 6 piezas, está en 60 pesos. Perfecto. O también contamos con otro, que no es de figura. Y básico, ¿no? Ajá. Está en 31 pesos, con 10 piezas. De acá, papá. Ok, perfecto, vean. Ahí se queda acá, 3 pesitos. Ajá, como ya, 3 pesos. Bien, entonces, me agrada, eh, me agrada. Por este lado. Eh, hay otro. Otros plumones. Este de 24 está en, no, en 45. Este de 24 y el de 36 está en 60. Ok. O tenemos estos otros plumones más económicos en 15 pesos. Bien, entonces, me agrada, me agrada, la verdad, amiguitos. Y, bueno, acá hay más variedad de plumones de estos tipos Sharpie, ¿no? Ajá, son permanentes. Entonces, trae 4 gruesos y los demás son delgados. Estos están en 25 pesos. Ok. O acá también contamos con marcatextos. Igual, son puros marcatextos. Incluye 6 piezas. O también tenemos otros. Estos marcatextos igual son, pero estos incluyen igual 6. También trae su ceguito. Están en 17 pesos. Ok. Vean, 6 piezas. Y tienes estos, vean, son plumones de 6 piezas, ¿no? Ajá. En 15 o estos de 12 en 20. Bien, ya. O como les vaya conveniendo. Vean, por ejemplo, también los plumones vienen, pues, 12 negros. O de colores. Entonces, los requieren, pues, ya va dependiendo, ¿no? Ajá. Estos, cualquiera de los dos, están 17 pesos. Ok. Estos también es marcatexto kawaii. Ajá. Es marcatextos. Este de galaxia está en 20 pesos. O tenemos este de kuromi en 25 pesos. Ok. Tienes por aquí este de, pues, son como caritas, ¿no? Ajá. Están 17 pesos. Vean, con las 6 piezas. Igual te doy varios diseños, ¿no? Ajá. Este de dulce está en 20. Tenemos este otro de galaxia, igual en 20 pesos. Bien, entonces. Este de 3 piezas, pero son 6 colores. Doble. 15 pesos. Ok, vean. Me gusta, ¿eh? Porque los colores, pues, son... Los más básicos. Los más básicos. En tendencia, amigos. Estas son gomas. Tenemos en forma de zanahoria o en forma de panda. No, no, no. Cualquiera de las dos está en 6 pesos. Ok, excelente. Está súper, súper bien. 6 pesitas, vean, no van la goma. A ver, que requieran. Tenemos más marcatextos. Este es en forma de garrita. Este está en 18 pesos. Ok. O estos marcatextos mini en 15 pesos. Vean, nada más, qué chuladota. De este lado también contamos con tira de cúter. El cúter chico, la tira, está en 18. Ok. Con 12, ya saben. Ajá, con 12. Y la grande está en 25, al igual con 12 piezas. Perfecto, amiguitos. Me agrada, eh. Me agrada. Tienes variedad de este tipo de libretita. Ajá. Que, pues, es tamaño francés, ¿no? Sí. Es, este... Me parece que es raya. Ok. Sí. Raya está en 20 pesos. Ok. De estas, pues, personajes que son de... De ánimo. Ajá. De anime, perdón. Demon Slayers. Sí. Y tienes, bueno, más variedad. Pero entonces se las mostramos. Sí. Este es otro marcatextos. En forma de dulce. Están 35 pesos. Igual es doble punta ese marcatextos. Ok. Este ya está, pues, también bastante grandecito, ¿no? O este otro marcatextos mini de Kuromi en 20 pesos. Ok, vean. Lo voy a estar en general porque este está muy coqueto, ¿eh? Sí. Por aquí tienes, ¿qué es? Pluma borrable. Pluma borrable de My Melody. Esa está en 48 pesos. Ok. Es tinta negra. Con 12 piezas, ya saben. Les queda de 4 pesos la pieza, amiguitos. Tienes por aquí también las cintas Washington. Ajá. En mini, igual están en 8 pesos hacia el paquetito completo. Ok. Y estos, ¿qué están? Son como kit, como diario. Ok. Incluye su pluma, su lápiz y su libretita. Estos están en 45 pesos. Y entonces, hay varias ediciones. Ajá. Por ejemplo, ese rosa, este amarillo. O azul. El azul que tienen por aquí. Arely. Entonces, están padres, ¿eh? Sí. También están muy bien. Es otro tipo también de marcatextos. Marcatextos, ajá. Igual de Kuromi, está en 30 pesos este. Bien, entonces, pero igual viene doble y está un poquito más grande, ¿no? Ajá. Este de aquí, ¿qué es? Es pluma. Ajá. Es pluma de la marca Shelly. Es tinta negra. Esta está en 27 pesos con 12 piezas. Ok. Bueno, está excelente, ¿eh? Me agrada. ¿De este lado tienes? Es este pluma pastel. Esta es para superficies negras. Son tonos pastel. Esta está en 30 pesos con 6 piezas. Ok. ¿Esta aplica bastante para la hoja negra? Ajá, para superficies negras. Ok. De este otro lado tenemos igual pluma borrable. Vean. Esta está en 45 pesos. Igual es tinta negra. Con 12 piezas también. Ajá. O sea, buenos precios. Sí, y de este lado tienes, pues, bastante plumita multicolor, ¿no? Ajá. La de Kuromi está en 10, que es esta. La de Caballito de Mar y la de Aguacate está en 8 pesos, cualquiera de las dos. O tenemos esta otra de Astronauta. Pues, está muy padre, checa nada más. Igual es de My Melody, bueno, de Kuromi en 12 pesos. Ok. O también tenemos acá, de este lado, igual de Kuromi en 10 pesos. Ok, excelente. Tienes también la de... La de COVID en 10 pesos. 10 pesos, bien. Vean, igual ya llevaron también en varios colores. Entonces, pues, está genial, amiguitos. Para que aprovechen. Por este lado, pues, bueno, hay más variedad de plumita, ¿no? Sí, es más pluma. Igual de Kuromi está en 10 pesos. Igual toda esta no es de varios colores, nada más es pura tinta negra en 10 pesos. Ok, excelente. ¿Este que tenemos por aquí? Ah, este es marca textos, este... ¿Este, no? Ajá, doble trazo. Este está en 21. 21, bien, pues, ahí anda. Está padre, ¿eh? También, pues, la función de ese, pues, está muy bien. Tienes otra plumita igual de COVID, pero este trae luz, ¿no? Ajá, este trae luz o contamos con esta otra, que al igual es de margen. Ajá. La de luz está en 15 pesos. Ok. Y la de margen está en 13 pesos. En 13 pesos, ok. Ajá. Está padre, ¿eh? Porque, bueno, esta no había salido en COVID, pero ya también ya llegó. Sí. 13 pesitos nada más. Y... De todo este lado es nuestra pluma borrable. Ok. Esta es tinta azul, está en 35 pesos. Esta es en forma de animalitos. Ok, ¿cómo? Ah, bien, entonces, vean, de este que es como el ratoncito, el pandita. Entonces, acuestión. Esta está en 55 pesos, es tinta negra. Ok. O también tenemos esta más económica, que es tinta negra y tinta azul en 35, cualquiera de las dos. Ok, vean, está padre. Todas son borrables, ¿sí? Todas son borrables. Al igual esta, tinta azul en 60 pesos. Ok. Bien, pero esta ya viene un poquito más animada. Y toda la cuestión. O esta, al igual, la buscan mucho, que es de signo zodiacal. Ok. Esta está en 42 pesos. Solo tenemos... En azul y en negro. Perfecto. Cualquiera de las dos en 42 pesos. Bien, entonces, está genial, amiguitos, toda la variedad. Vean, acá hay más plumitas. Esta también es para... Para superficies negras. Trae blanco y dorado. Esta, al igual, está en 30 pesos con 6 piezas. Ok. Y de este otro lado, contamos con el corrector. Este es de cinta, de Kuromi, en 18 pesos. Hay varios modelos. Así. Ok. O este. Hay bastantes modelitos, amigos, ¿eh? Y, bueno, aprovechen, la verdad, los buenos precios. Este es otro modelito de pluma borrable también. Estos dos, al igual, son borrables. Esta es de Kuromi. Está en 50 pesos, con 12 piezas. O contamos con BTS. Igual es borrable, tinta negra, en 45 pesos. Por este lado tenemos algo bien curioso, ¿no? Sí, estos son cuadros. Ambos son para decorar. Este trae pompones. Ya trae el pegamento incluido. Se le quita el plástico y ya nada más se van pegando los pompones. Ok. O tenemos este otro. Este es para pintar. Atrás ya incluye sus pinturas. Y incluye el número para que ya nada más le vaya. Claro, como debe de quedar, amiguitos. Ok. Oye, por aquí tienes algo también, pero básico. El plumbón, el touch. El touch, ajá. El de 36 piezas con base, que es el original, lo tenemos en 110. Ok. O el de sin base está en 75. Ok. Ahí están las dos opciones, amiguitos. Este que vemos por aquí, cinta Washington. Ajá. El de Kuromi está en 17 pesos. Igual tenemos varios modelos. Ok. Ah, vean. De estos. Azul, rosa, amarillo y morado. Perfecto. Está muy chévere. Oye, estos de aquí, ¿qué son organizadores? Organizadores están en 25 pesos, ya sea para lápices, plumas. Ok. Y sacapuntas y todo. Ajá. Círculos escolares, están en 25 pesos. Por aquí tienes algo de. Sacapuntas, en forma de animalitos. O también tenemos, este está en 6 pesos. Ok. O en forma de dinosaurio, está en 13 pesos. Vean, estos también vienen, pues, ahora sí que la gama súper chida, ¿no? Son los cuatro colores. Sí, son los cuatro colores. Pero pues están de 13 pesitos, amigos. Este lado tienes. Marca textos. Estos son de Garrita, la torre, está en 25. O de Macarrón, igual está en 25, igual es marca textos. Excelente. Está bien padre, porque ustedes ya saben que llevan varios en uno. Este igual es marca textos, es doble punta, este está en 28. Ok. Y de este lado contamos también con pluma de Kuromi, es tinta negra. Esta no es borrable. Esta es así, normal. Es normalita, pero sin embargo, también está muy padre el modelito, ¿eh? Sí, en 50 pesos. Bien, entonces. ¿Cuál de abajo? En la parte de abajo es todo nuestro plumón permanente. Este en la caja está en 27. Ok. Y son del grueso y delgado. Ok, trae dos puntas también. Ajá. Estos traen 10 negros y uno azul. Azul y uno rojo, ¿no? Ajá. Vean, 27 pesos nada más. Al igual, este es permanente. Todo es, este sí es todo negro. Ok. Y incluye 10 piezas. Bien, entonces, ¿en cuánto? Este está en 27. En 27. Perfecto. ¿Este que tenemos por aquí? Es este. Este es más delgado. Igual es permanente. Lo usan más para CD. Ah, ok. Este trae como punta de rotulador y delgada. Y este incluye uno azul y uno rojo. Excelente. También está muy bien. Ajá. Este está en 32 pesos. Bien, todos vean. ¿Con 12 o con 10? Con 10 piezas. Perfecto. Ajá. Igual, amiguitos, pues, les queda como a 3 pesitos. Está excelente para que, pues, hagan negocio. Bueno, si creían que eran todos los plumones y marcadores, no es todo, amiguitos. Acá tenemos otros plumones. Igual son con sellos. Este es de 24 piezas. Está en 60 pesos. Vean, está súper bien. 24 colores, amiguitos. Y, oye, pero acá tienes otro tipo de corrector, ¿no? Ajá. Ese es de Kuromi. Está en 20 pesos. Ok. Trae 4 piezas. 4 piezas. Está súper bien. Les queda, pues, de 4 pesos, amigos. Y este es otro botecito. Ajá. Ese es otro bote de ratón. Este de 12 piezas. Está en 35 pesos. Igual es doble punta. Ok. ¿Tienes otro más ahí que decía no es de ratón? No. Este ya es de otra marca. Ah, del pajarito. Lo vamos a poner. El de 48 está en 120. Al igual es doble punta. Ok. ¿Solo tienes de esa? No. También hay de 36 en 90 pesos. O el de 12 que está en 35. Ok. Buenos precios, ¿eh? Y variedad también en, pues, ahora sí que en marcas, amiguitos. Sí. En presentaciones. Este es otro más del ratoncito. ¿Cómo no? Ya saben que, pues, bueno, el ratoncito sacó un mil presentaciones, ¿no? Sí, el de 36 de bote, igual está en 105, es doble punta. Ok. O el de 48 piezas está en 140, que es este. Está por ahí. Excelente. También veo que por ahí tienes otros acrílicos. Otros de acrílico. Ajá. Esta es otra presentación. El de 24 piezas está en 90 pesos. Ok. Como pueden ver, también trae variedad en la gama de colores, ¿sí, bandita? Entonces, pues, aplica bastante chido. Y, bueno, viéndonos por acá, vean, también hay... Hay más de acrílico. Ah, más acrílicos, ya. Sí. Estos son de acrílico. Igual es otra presentación. Hay varias presentaciones de acrílico. Este está en 30 pesos con 12 piezas. Ok. Y este de 48 está en 120. 120. Chequen nada más. Está, la verdad, me gusta bastante. ¿Por qué? Pues, en serio, amiguitos, está la variedad. Este es otro... ¿Es de ratoncitos? ¿De quién es este? No, este es de perrito igual. Ah, vean. Igual es con sello. Este de 24 está en 60. En 60. Ajá. O este es como el que les enseñé ese ratito, de forma de lápiz. Igual es con sello. Nada más que de 12 piezas en 30 pesos. Perfecto. Y bueno, este es otro más, este sí es acrílico. Ajá. Igual es de acrílico. El de 24 está en 60 pesos. Perfecto. Es la única presentación que tenemos. De este, sí. Ok. ¿Ese es flotante o es acrílico? No, igual es acrílico. La mayoría de estos son acrílicos. Acá hay otra variedad de plumón. Ajá. Este es mágico. Este incluye un plumón blanco y cambia de color. Ok. Este está en 35 pesos. Y, pues, otro de los productos básicos que sí o sí piden en la escuelita, pues, es ese que estamos viendo, ¿no? Ajá. Esta es la tijera. Esta es de la marca Trine. Ajá. Esta está en 20 pesos. Ok. Tenemos distintos colores. O contamos con esta de dos pies, no, tres piezas. Esta es de figura. Ok. Vean, ya saben, el de zigzag. Ajá. El de robecita de distintos contornos. Está en 25 pesos. Ok. O tenemos esta en 5 pesos. Ok. Que es, bueno, es la más económica. Claro. O estas también de dos piezas en 15 pesos. O contamos con la de tres en 20 pesos. Bien. Entonces, ahí ya, pues, igual pueden llevarse una para uso del hogar, ¿no? Ajá. O también tenemos esta en 5 pesos, al igual. Perfecto. ¿Esto en cuánto está? ¿De este lado está la perforadora? La perforadora está en 13 pesos. Ok. Está en este modelo o en este otro, que es color amarillo. Ah, pero cuesta exactamente lo mismo, ¿no? Ajá. Es lo mismo, nada más cambia el color de la presentación. Entonces, igual tienes ahí el juego de cutters. Ajá. Ese está en 17 pesos. Bien, entonces, está bastante, bastante bien. Y, bueno, ah, vean, por aquí estaba el marcador, el... Ah, bueno, la pistola también. Ajá. Aquí hay pistola de silicón en 30 pesos o tenemos la de arriba un poquito más económica en 20 pesos. 20 pesos, vean, pues, ya bien, no hay variedad para todos los presupuestos. Igual tienes el marcador base agua de la línea de Trime, ¿no? Ajá, de Trime. Este está en 50 pesos, son tonos pastel. Ok. Y por acá también ahí tienes todo esto, lo que es los sellitos, ¿no? Ajá, los sellos están en 16 pesos o también tenemos este marcatexto, se lo llevan mucho. Ok, que este, pues, como pueden ver, viene en doble, amiguitos. Igual, pues, trae como el color básico, ¿no? Ajá. Que siempre ocupan. Ese está en 25 pesos. Perfecto. ¿Tienes este otro? Ese es tono pastel en 33 pesos. Ok. ¿Y este qué es el rotulador? Ajá, en 20 pesos el rotulador. Bien, entonces, ese trae sus 12 piezas. Ajá, 12. Y por aquí tienes algo de post-it, ¿no? Ajá, post-it de paisaje en 12 o también contamos con este de cuadritos. Hay varios modelos. Ok. Igual en 12 pesos. Excelente. Este parece, amiguitos, que trae como relieve, ¿eh? Pues, la verdad, se ve bastante bien. Y este es una... Es pluma con glitter. Ok. Esta de 8 piezas está en 35 y la de 12 está en 50. Bien, entonces, pero igual trae colores, pues, súper padre, súper coquetos. Igual la de aplicar, bastante chido en la hoja negra. De este lado tenemos crayola retráctil de BTS en 35 pesos. Ok. ¿Y tienes por acá el dispensador? De nube, ajá, este está en 38 pesos. Bien, entonces. La incluye su diurex, así en forma de árboles. Claro, está muy coqueto, está muy padre. ¿Este lado de este quiere resistol? No, esta es pluma cúter. Ah, ok. Esta es cúter, bueno, es pluma, pero es cúter. Sí. Y este está en 15 pesos, es de Kuromi. Bien, entonces, la verdad, se ven muy padres, muy coquetas. Este es otro marcador. Ajá, este es marcatextos borrable. Ok. Este está en 35 pesos. Abajo ya trae blanco para que... Sí, se pueda borrar. Ajá. Este otro es marcatextos con pluma. Aquí este es el marcatextos, la destapan de aquí, y es la pluma. Este está en 27 pesos. Ok. Me agrada, eh, me agrada. Igual, pues, tienes la variedad de lo que es el folder, ¿no? Este está en 10 pesos. Bien, entonces, también hay varios estilos. Vean, por ejemplo, el de los gatitos por ahí. Yo creo que debe ser uno de los más vendidos. Sí, se llevan mucho lo de gatito. Perfecto. ¿Otros marcadores? Sí, de Kuromi. Estos están en 22 pesos. Ok, estos están... Y trae 6 piezas. Claro, hasta la presentación está muy curiosa, eh. Arely, ¿y por aquí qué tenemos? De ese lado están los pinceles. Ajá. Están en 9 pesos y me parece que trae... 6 piezas, ¿no? 6 piezas, ajá. Está bien genial. También tienes lo que es el... El de pizarrón. Ajá, que pues también es un básico, ya saben, amiguitos. Ese está en 13 pesos. 13 pesos, igual trae, pues, los 4 colores básicos. Por acá hay algo de acuarela, ¿no? Ajá, la acuarela, esta, la chica, está en 8 pesos. O tenemos grande, bueno, mediana, en 9 pesos. 9 pesos. Tenemos... Ajá. Perdón, ¿eh? Tenemos esta de estuche. Esta está en 12 pesos. O tenemos esta mini en 10 pesos. En 10 pesos, vean, también hay variedad. ¿Tienes esta que es una lapicera? Ajá, es lapicera de... De Kuromi, de My Melody. Hay varios modelos. Ajá. Estas están en 35 pesos. Perfecto, chequen. A ver, las modelitos están muy coquetos. Y este que tenemos por aquí es un... Es un portallaves. Ah, un portallaves. Ajá. Atrás trae como su chuponcito para que se pegue. Y ya nada más se abre y ya trae para que cuelguen sus llaves. Ok, excelente. Este está en 8 pesos. 8 pesos, vean, igual viene pues de toda la familia de San Río. Tienes este que es el plumón metálico que pues lo andan buscando bastante. Sí. Este de 10 piezas está en 55. Este lo compara superficies negras al igual. Ok. Este de 6 piezas en cuánto está? En 35. En 35. También tienes el del contorno... Contorno metálico. Ahá. El de 8 piezas está en 45. O el de 12, tenemos esta otra presentación, en 65 pesos. Ok, ¿ese también es metálico? Ajá, es contorno metálico igual. Bien, entonces, ¿esta es otra edición? Ajá, igual contorno metálico de 12 piezas, perdón, en 80 pesos. Bien, oye, el paquetito de pluma, Shelly. Ese está en 28 pesos. Con 10 piezas, también ya saben, pues Shelly es calidad, amiguitos. Y bueno, por aquí tienes también el compás de precisión, ¿no? Ajá, tenemos compás, este es de metal, está en 22 pesos. Ok. O tenemos, este es grande, o tenemos este chico al igual de metal, en 20 pesos. Ok. O uno más económico, este es de plástico, en 15 pesos. 15 pesos, excelente. Pues, variedad, amiguitos. ¿Tienes tipo de libretita? Ajá. ¿Es como para diario, no? Diario. La chiquita está en 14 pesos. Ok, tienes esta un poquito más grande. Ajá, más grande en 20 pesos. 20 pesos. Ajá. Esto sí hay un montón de modelos, vean. Sí. Lugly Bugly, por aquí está Unicornium. Este que es Pompompurín, vean. Acá en la chiquiti. Ya, nada, dice de todo, ¿sí? Ajá. Perfecto. Y por ahí también nos falta el juego de geometría. Ajá. El juego de geometría, este es flexible, está en 18 pesos. Perfecto. 18, ¿y la reglita? Eh, la regla igual es flexible en 5 pesos. Excelente. Hay varios colores. Por aquí tienes mucho post-it, mucho sticker para, pues, obviamente, organizar, ¿no? Y los diferentes apuntes que vayamos teniendo. Y muéstranos. Tenemos estos de Kuromi en 8 pesos. Hay varios modelos. Ok. Son varios modelitos. Perfecto. Cheque nada más. O también tenemos estos de paisaje, que ya les había mostrado. ¿Cuánto es esto? Y de este lado también tenemos el post-it de negro. Ajá. El de figura está en 70 pesos. Ok, las figuras vienen variadas. Ajá. ¿Cuánto es esto? O este de cuadros está en 60 pesos. 60 pesos. Ajá. Excelente, ¿eh? También tienes el de, pues, corazón. Ajá. Este es grande, el paquete está en 90 pesos. Perfecto. Tenemos este otro de Kuromi. Ajá. En 20 pesos. Es igual trae separadores y toda la santa, ¿no? Y son varios modelos. Ok. O de este lado también tenemos otros de Kuromi en 10 pesos. Vean, están súper padres porque, pues, hay variedad, amiguitos. Son varios modelos. Vean, Kuromi, ahí está Melody. Y también tienes estos, ¿qué son? Estos son separadores con imán. Ajá. Ah, ok. Eso está en 7 pesos. Perfecto. Este tiene también varios personajes. Ajá. Sí, varios colores. Ok. Hay rosa, morado, azul, verde. Ajá. Bien, entonces, está bien, genial. Este quedó en un costo de 7 pesos. 7 pesos. Ajá. Entonces, está súper rifado. Hay toda la variedad de colores que, pues, todos son súper calidad y súper tendencia, ¿no? Sí, todo esto es calidad premium, es de la marca Trine. Ok. En la parte de arriba contamos con lápices. Tenemos de este lado lápiz y carmín duo en 38 pesos. Es de la línea de Trine, ¿no? Ajá. Todo esto es de la marca Trine. Ok. Y tenemos este otro lápiz de grafito jumbo de 10 piezas en 58 pesos. Ok. Vean, también tienes ahí el que es como... Multicolor. Ajá. Este está en 38 y la punta trae varios colores. Perfecto. Ya saben, este es como el de arcohíris, algo así le llaman. Ajá. También tienes... Paquetitos de lápices. Están en 33 pesos. Tenemos metálicos o con estrellitas. Ok. Esos son nada más negros, ¿no? Ajá. Sí, es puro lápiz. Trae 10 piezas. Y por aquí tienes el bicolor. Ajá. Ese es otro bicolor. Ese está en 14 pesos. Cuentos. Oye, por aquí veo que tienen los colores infinitos también. Sí. ¿Qué onda con estos? Color infinito. Ese está en 70 pesos. Con 7 piezas. Con 7 piezas. Está bastante bien. Y por aquí tienes también uno de los más buscados. Checa, manita. Sí, tenemos el color Norma de 12 piezas. Este está en 45 pesos. Ok. Hay buen precio, ¿eh? Porque ustedes saben, Norma siempre ha rifado. De este lado tenemos otros colores. Son colores clásicos. 12 piezas en 35 pesos. 35, perfecto. Estos son para hoja negra. Trae 12 piezas en 65 pesos. Bien. Tienes también ahí los pastel dúo, ¿no? Ajá. Los pastel dúo en 63 pesos. Bien. Entonces, 12 que se convierten en 24, amigos. Estos son colores neón. Estos están en 50 pesos. Al igual, estos sí traen 12 piezas. O tenemos estos dúo metálicos. En 75. Trae 12 piezas, pero son 24 colores. Excelente, ¿eh? Y pues por acá ya tienes otros ya con más cantidad, ¿no? Ajá. Este igual es para superficie negra. Este ya trae 24 piezas. Este está en 120. Ok. Tenemos este otro dúo. Este es pastel. Son 24 piezas, 48 colores en 135. O también lo manejamos en colores clásicos. Ah, bien. Entonces, vean. Igual, 24 piezas, 48 colores. Perfecto. A ver, ¿agrada? Ajá. Estos son tonos pastel. Son colores morandi, igual de la marca Trae. Están en 90 pesos con 24 piezas. Estos colores también, pues, están bien padres, ¿eh? Están, pues, bien pastelosos también. Y, bueno, hablando de pastel, tiene estos de por aquí, ¿no? Ah, estos otros igual son tonos pastel en 95 pesos. Perfecto. Vean, esos Trae, pues, es 24 piezas. 24, ¿verdad? Y también tienes por acá. Este es el set de dibujo. De, igual de la marca Trae. Trae 20 piezas y así son los lápices. Claro, estos, pues, vienen desde el más del gatitito, amigos, hasta... Sí, son para dibujo, está en 58 pesos. Perfecto. Y por ahí abajo... Eh, tenemos, eh, grapadora. Ok. Estas son de BTS. Hay de gatito, hay de varios modelos. Estas chiquitas están en 15 pesos. Ok, excelente. Vean, está bastante bien. Igual, la grapadora la tiene, pues, en distintos personajes. Ajá. O sea, que si no, pues, quieren algo tan kawaii, vamos a llamarlo así. ¿Quieren algo más serio? Tienes este tipo de... Sí, estas son este pastel, colores pastel. Estas están en 16 pesos. En 15. Ah, sí. Están están en 15. De oferta. Claro. Igual, pues, ahí para que... Vean, o sea, es el mismo precio, pero ya ustedes dirán cuáles conviene. Por aquí tienes algo de juego geométrico, ¿no? Ajá, este juego geométrico está en 22. Es mini y es de Kuromi. Kuromi y toda la bandita de San Río. Ajá. Está excelente. Oye, por acá ya tienes, ahora sí, una grapadora de 16, ¿no? De 16, es esta. Viene siendo esta. Es la Bachang. Ajá. Está en 16 pesos y hay varios colores, azul, verde, naranja, rosa. Amarillo y demás, ¿eh? Tiene otro un poquito más grande y si así lo requieren, es la misma marca. Sí. Y esa está en 22. Ok. Igual hay variedad de colores, vean, por ahí. Rosa, rojo, amarillo, morado, azul. Está súper chido, ¿eh? Súper chévere. Sí. Tenemos de este lado marcatextos. Estos son metálicos. Estos están en 20 pesos. Ok, vean, 20 pesitos, amiguitos. Está bastante bien. Tienes mucho marcatexto, ¿no? Sí. Tienes hasta el de cera que vemos por aquí. Sí, este es el de cera. Ok. Trae aroma también. Este está en 35 pesos. Bien, todos. Oye, por aquí tienes este de los ositos. Está muy bien. Sí, este está en 20 pesos. Igual es marcatextos. Nada más la decoración es la forma de los animalitos, de los ositos. Pero están 20 pesos. Mucho marcatexto, es muy económico, ¿eh? Por ejemplo, este de los lápizitos. Este de lápiz está en 15 pesos. Vean, 15 pesitos. Igual por ahí veo estos que son con huevitas kawaii. Ajá, es de sushi. Este está en 20 pesos. Bien, entonces. Están los honguitos también. Ajá, son casitas. Ah, bueno. Honguitos para los mitos. Estos para los mitos. Sí. Estos son casitas en 18 pesos. Bien, entonces. ¿Tienes también los de huevito ahí al lado? Ajá, estos están en 17 pesos. Igual son marcatextos. Ya se les quita la tapita y aquí está el marcatextos. Bien, entonces, ¿eh? Me agrada, me agrada. Vean, hay mucha variedad. Están las paletitas. Las paletitas. Estas están en 15 pesos. Ok. Estos de carita que los habíamos mostrado en 17 pesos. Bien, entonces. Los dulcecitos. Los dulcecitos en 20. Ok. Estas paletitas en 20 pesos. Perfecto. Oye, también por ahí tienen los de Avenger, ¿no? Ajá, de este lado. Porque luego dicen que para los peques, bueno, para los niños no hay. Sí, son de Avenger. Estos están en 20 pesos. 20 pesos, nada más chequen. Y son 6 piezas, amigos. Entonces, pues, está súper, súper bien. Vean, hay muchísima variedad. Igual este que tienes por aquí arriba es el que deja el margen. Sí, es el de acá. A ver. Este es el de margen. Este está en 32 pesos. Claro, vean, igual sus 6 piezas. Entonces, está muy chido, amigos. Proyectos desde los 6 pesitos, 2 pesitos y, pues, varios precios ahí súper económicos que ustedes pueden encontrar aquí. Pues, obvio, amiguitos, también aquí les manejan, pues, uno de los básicos, ¿no? De la escuela. Sí, la libreta. Esta es marca Escribe. Está en 22. Contamos con cuadro chico, cuadro grande y blanca. Ok. Vean. Igual, obviamente, distintas portadas, amiguitos, hay para toda la chaviza y, pues, ahora sí que modelos, pues, sencillitos, ¿no? Ajá. Tiendas 22 pesitas. Tienes otro también de, pues, un poquito mayor calidad, si así lo requieren. Ajá. Esta es libreta cocida. E igual tenemos, este, ya sea de raya, blanca, cuadro grande o cuadro chico, cualquiera está en 40. Ok, de esta, pues, vean, es marca SAS, esta, pues, es de la que encuentran, vaya, en tiendas como Soriana, este, todo este tipo de tiendas departamentales, ahí las encuentran, pero, pues, aquí con la verdad es, Nora, pues, está más baratita, amigos, 80, 40 pesitos, perdón, nada más. Y por ahí tienes también. Otra libreta, igual es de la marca SAS, esta es con espiral, e igual tenemos de raya, blanca, cuadro chico y cuadro grande, esta está en 30 pesos. Ah, vean. Igual hay varios modelos. Perfecto. Chequen ese, es como del squishy, ¿no? Sí. Pues, está bien genial, amiguitos. Oye, también tienes lo que es, eh, 80 de, bueno, millar. Millar, ajá. ¿Habéis dicho, no? El millar de neón está en 370, que es este, que son los colores más clásicos, o tenemos pastel en 270, que son estos tonos. Perfecto, ahí está la variedad. Igual tienes la hoja blanca, ¿no? Ajá, hoja blanca de la marca Scribes. O Cerox. La Cerox está en 75, o está Scribes en 85. Perfecto. Esta tiene 99% de blancura, esta tiene 95. Pero, pues, igual, amiguitos, ya para que ustedes chequen cuál les conviene, que, pues, la verdad, cualquiera de los dos está a excelente precio. Amiguitos, algo interesantísimo que también tiene aquí novedades, Nora, para todos ustedes, es toda esta onda de mochila. Hay varias, pues, modelitos, ¿no? Sí. Hay de todo tipo, vean, hay unos, pues, súper kawai como este que estamos viendo por aquí. Ajá, esa es, este, mochila en forma de tiburón. Esa está en 260 menudeo o mayoreo 235. O la caja máster, que incluye 36 piezas, pueden ser surtidas en 210. Eso es importantísimo, amigos. Ellos les manejan, pues, si quieren caja máster, aquí, pues, la pueden conseguir. Igual está este otro tipo de mochilita un poquito más seria, ¿no? Sí, igual es más chiquita. Esa está en 220 menudeo, 195 mayoreo, 175 caja máster. Bien, entonces, en la caja máster pueden meter 36 de todo lo que vamos a ver. Ajá, pueden ser surtidas o pueden ser iguales. Ok. Vean, igual aquí está este del unicornio, ¿no? Ajá, unicornio, son con lentejuelas, nada más tenemos en tono azul y en morado. Bien, entonces, ¿y por aquí abajo hay el de la sirenita? De sirenita, ajá. Esa está en 265 una pieza, mayoreo 235 o caja máster 210. Excelente. Y bueno, ya, pues, a lo mejor este para las chicas de la prepa o algo así, ¿no? Ajá. Pues, ya ven que luego no les gustan ya las mochilas. Sí. Y quieren llevarse hasta el refri o digo eso porque está de nuevo tamaño, ¿no? Sí. Esas las tenemos en 225. Ok. Eh, menudeo, mayoreo 205 o caja máster 180. Y hay esos cuatro tonos. Vean, es negro, este que es plata, fuchsia. Y como dorado. Pobre, algo así dorado. Y de este lado, pues, hay otras más serias, igual más económicas, amiguitos, que son como estas que dicen Sport Track, ¿no? Ajá, igual son como las que están en la parte de arriba. Ok. Son diferentes colores y algunos cambian la bolsita de enfrente. Claro. Cualquiera de esas está en 190 una pieza, 175 mayoreo o 155 caja máster. Bien, entonces, está genial porque esa también tiene buen tamaño, ¿eh? Ajá. Pero igual, pues, si quieren algo un poquito con mayor diseño y toda la cuestión, está como esta que tenemos aquí, ¿no? Sí, esa es marca YOLO. Esa la tenemos en tono verde, azul o rosa. ¿Qué es esta que tenemos por aquí? Vean. Está venido bastante bien, ¿eh? Sí, está amplia. Miento. Esa la tenemos en 230, una pieza, 210 mayoreo o 185 caja máster. Bien, entonces, está genial. Oye, y también de la marca YOLO tienes esta que es como tornasol, ¿no? Ajá, es tornasol y trae la lentejuela y cambia de color. Esta está en 265 una pieza, 235 mayoreo, 210 caja máster. Bien, entonces, de esta igual, si hay colores, está esta moradita, está esa que por ahí vemos como dorada. Y la plata. La plata está de aquí. En serio, rifan bastante. Y, bueno, por aquí también hay algo que se parece mucho a la... La Sport. Claro, bueno, pero hay una marca como la llaman Sport. Se parece más o menos a ese modelito. Toda la bandita luego la cargaba esa en la prepa, ¿eh? Y, pues, la verdad, bueno, ahora sí que a la chavista le gusta bastante el modelito. Y, pues, de esa tiene muchos colores, ¿no? Ajá, de esa tenemos en azul, en rojo o de estos tonos, este... Tiene más neón. Ajá. Naranja, azul, rosa, como melón, fuchsia y verde. Vean, hasta por acá. Ajá. Entonces, esto hay variado. Estos están en un costo de... 115 una pieza, mayoreo 105 o caja máster en 90 pesos. ¿Cómo crees que 90 pesitos? Vean, la verdad, está súper rifado. E igual por acá es otro modelo parecido, ¿no? Ajá. Sí, parecido. Al igual son diferentes tonos, rosa, morado, azul, gris. Y esa la tenemos en 130 una pieza, 120 mayoreo o 105 caja máster. Esto, bueno, a lo mejor se me ocurre, le gusta mucho a la banda que anda en patinete y toda esa cuestión, ¿no? Ajá. Para un skate. Y de este lado tienes otro que ya trae como diseños ahí un poco, pues, llamativos. Vean, por ejemplo, este del espacio, ¿no? ¿Algo así? Y esas vienen un poquito más amplias. Ok. Vean. Esas están en una pieza 170, mayoreo 155 o caja máster 135. Bien, entonces. Oye, y ya hace rato mencionamos holográficas, pero tienes estos otros modelos también súper curiosos. Vean. Sí, al igual trae lentejuela. Esta igual cambia así de color. Ah, ok. Esa la tenemos en negro y en plata y rosa. Y rosa, ¿qué es esta que está por aquí? Ajá. Están padrísimas, ¿eh? La mera, ¿verdad? Estas igual están en 295, una pieza 265, mayoreo, y caja máster 220. Bien, entonces. Está genial porque también es calidad, amiguitos. Esta marca de YOLO, la verdad, sale, pues, bastante bien. Y por acá, pues, hay otros modelitos. Vean. Vamos a mostrárselos por este lado. Sí, esto es otro modelo. Igual es en verde, en negro o en rosa. Estas están en 165, una pieza, 150 mayoreo o 135, caja máster. Perfecto. Y por aquí, pues, también ya hay modelitos, por ejemplo, de unicornios. Que volvemos aquí, pues, encuentran mucho esta marca, amigas, porque es calidad. Vean su cierre. Se ven así muy curioso, ¿no? Muy pomposo. Vean, vamos a aprovechar que esta está abierta. Y también aquí trae su visión, pues, como para laptop y esa cuestión, ¿no? Entonces, está bastante bien. Esta está en 275. Otro modelito más en lo que, pues, esto como lo gráfico, amiguitos, como, pues, tornazol. Es este que vemos aquí con las estrellas. La estrella igual tiene lentejuela, igual cambia de color. Tenemos en tono como gris. Se ve como gris, negro. El azul y el rosa. Esa está en 270 una pieza, 245 mayoreo o 215 caja máster. Excelente, ¿eh? La verdad está súper genial, amiguitos. O sea, el material es bastante bueno. Y el tamaño también está, pues, de muy buen ver. Hay otras más económicas como estas, ¿no? Esas están en 150 una pieza, 135 mayoreo o 120 caja máster. Bien, entonces, hay tanto, bueno, esta combinación de rosa con azul. Hay esta combinación de morado con lila. Hay esta otra combinación de rosas. Entonces, pues, está súper padre. Vean, aquí están los precios. Y esta es otra versión más de YOLO. Ajá. Igual, este, eso nada más hay dos modelos, en verde y en negro. Ok. Esa está en 225 una pieza, 205 mayoreo y caja máster 180. Bien, tus amiguitos. ¿Para qué? Pues, aprovechen. Hay modelos más sencillos, claro. Si así ustedes lo requieren, así lo ocupan. Vean, está como este. Ajá. De hecho, esta marca es el mismo precio. Menudeo 150, mayoreo 135 y caja máster 120. Y de esta marca hay diferentes modelos. Claro, como este que tenemos por aquí, que es como para la botellita, ¿no? Está este de aquí también, está en este rojo, con, bueno, bolsas a los costados con cierres. Está este otro azulito, bueno, verdecita, mejor dicho. Y hay rosa también con este que vemos aquí. De estos sí hay muchos modelos, chequen nada más. Entonces, hay variedad, amiguitos, gana. Hasta esos que tenemos allá. Ajá, igual. ¿Es el que dice LOB? ¿Están en el mismo costo? Ajá, están en 150 menudeo, 135 mayoreo o 120 caja máster. Perfecto. Las de las, bueno, florecitas de aquí abajo. Igual, en el mismo precio, toda esa marca manejamos el mismo precio. Bien, entonces, está genial, amiguitos, porque, pues, buen precio y variedad en todos los modelitos para que, pues, aprovechen. Y, bueno, bandita, hasta aquí el recorrido por esto que es Novedades Nura. Estamos aquí, pues, ya les decía con Arely. Arely, ¿algo que le quieras decir a toda la bandita? Pues, vengan a comprarnos y a visitarnos. Claro, hay muchas variedades, bueno, mucha variedad de productos, amiguitos, buenos precios. Hay un montón de gente, entonces, ya se va a hacer un poquito, pero chequen por ahí, pues, ahí está la fila, ¿eh? Ahí está la fila, en verdad, pues, tienen buenos precios. Igual, envíos a toda la república, ¿no? Sí, envíos a toda la república, no tenemos mínimo de compra. Está genial, igual, pues, oye, me interesó una mochila, tres cuadernos, no sé, un paquitito de barcatextos, lo que sea, bandita, créanme, pues, les va a llegar. Eh, hasta la puerta de su casa, eh, proveedor 100% confiable, y bueno, eh, pues, sin más, eh, ¿tienen redes sociales? Eh, nada más tiktok, nos encuentran como Nura. Perfecto. Igual, ahí les vamos a dejar el enlace para que los visiten, igual vayan checando toda la variedad de productos que les van llegando. Sin más, eh, bueno, Horario, ¿a quién entienden? Eh, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Básicamente, pues, todos los días. Los 365 días del año. Bien, pues. Y, pues, sin más, espero este video les haya gustado mucho, si es así, no olviden de agarrarnos un bonito like, suscríbanse, activen la campanita, visiten a Nura, ella es Arely, yo soy Chino, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.